Eres mortal Me falta el aire cuando tú me vas Las horas pasan y no llegas Estoy sufriendo sin tu amor Tienes mi corazón encadenado a tus ojos y tu piel No te das cuenta que la espera es cruel Baby, ¿tú dónde estás? Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Tengo un encendedor Que me acompaña a la hora de fumar Solos los dos en un pequeño bar Baby, ¿tú dónde estás? Y tener tu cuerpo Muy cerca de mí Y decirte quiero No puedo sin ti Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Pedro, eres mía, mía, mía Jajaja, mía, 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 m